Toda mi vida ha cambiado, desde que te conocí Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza, voy abriendo las puertas Hoy te vengo a mi lado y soy feliz Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza, voy abriendo las puertas Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza, voy abriendo las puertas Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Vacaciones de verano para mí! Vacaciones de verano para mí Bajero de verano para mí No tengo lugar de un nuevo Vacaciones de verano para mí